Y esto es lo que cuesta vestirse como BTS en el 2021 Monster ShowaZoo. Vi ha concluido su emocionante celebración de dos semanas del festa por su octavo aniversario. Las festividades llegaron a Zofín con el evento de un concierto de dos días en 2021 Monster ShowaZoo. Los miembros realizaron un concierto tradicional que incluyó varias canciones y por supuesto varios cambios de atuendo. Esto es lo que cuesta vestirse como BTS en el 2021 Monster ShowaZoo. Número 1. RM En la sesión de fotos promocional del evento, RM usó una chaqueta deportiva estampada de Casablanca por $422 dólares. Completó con Mono Photo World Shoe 70 Converse por $125 dólares y un anillo con patrón de bandana de Quayán por $117 dólares. En el BCR, RM usó una camiseta de City NMB Inc. de Heron Preston por $245 dólares. Agregó un anillo sonriente de Nordworks que cuesta $272 dólares. En la presentación de este, RM usaba un conjunto de mezclilla en una camisa de dos tonos y pantalones cortos de cintura doble coche que cuestan $690 dólares y $520 dólares respectivamente. Llevaba zapatos Levi's por Clark por $260 dólares y completó con un collar y una pulsera multicolor de Louis Vuitton por $1110 dólares y $590 dólares respectivamente. Sus aretes son de Fendi y cuestan $290 dólares. Por último, sus anillos son de Young Lee Hong Lee y cuestan $35 dólares cada uno. Aaron también usó un botón negro de manga corta de Post Archive Factor Puff que costó $650 dólares. Debajo llevaba una camiseta de pincel de Acklewell por $285 dólares. En algunos puntos se fue sin camisa negra, relevando que las mangas estaban cortadas de la camisa. El segundo día, RM también usó una camiseta con estampado de calaveras de 99% East por $480 dólares. 2. Jeans. Jeans usó uno de los artículos más accesibles que se encuentran en esta lista, ya que su camiseta extravagante con estampados de montaña de Yadden London cuesta $59 dólares. Sus jeans Lowe de pescador lavado de piedra, por otro lado, podrían estar un poco fuera de su presupuesto, ya que cuestan $750 dólares. Complementó con un collar de flechas en tono plateado de Off-White por $439 dólares y zapatillas bajas de Ami por $380 dólares. Durante la presentación de Stay usó una camiseta con estampado de Exotic de Noon Goons, otra pieza accesible ya que cuesta $65 dólares. Sus chug 70 Converse de Patchwork que cuestan $100 dólares, complementando con un collar de cadena de Abbeck New York con circonita cúbica por $348 dólares. Y anillos de un anillo popé y un anillo foie de yugle yugle por $39 y $35 dólares respectivamente. En el BCR usaba una chaqueta tipo camisa de caparazón suave de bruja, Ackleway, por $520 dólares, sobre la parte superior de una sudadera con capucha. Durante el concierto, Jean también usó una chaqueta de Post Archive Factor por $750 dólares. El segundo día usó una camiseta de la segunda colección de 99% de Ease, D-A-T-T-1-4-C-T-T. Si bien este artículo aún no está disponible para su compra, artículos similares cuestan aproximadamente $156 dólares. 3. Suga Suga usó artículos de juego de Casa Blanca para una sesión de fotos promocional de Suga Suga que incluye una camisa, bufanda y una gorra de club de tenis por $903, $294 y $105 dólares respectivamente. Sin embargo, sus zapatos con adornos de gamusa son de Saint Laurent y cuestan $575 dólares. En el BCR usaba una camiseta con estampados de Heron Preston por $355 dólares, su gorra de béisbol con estampados triangular también de la marca cuesta $103 dólares. El segundo día usó una camiseta con el logo de la colección de Shugusu de BTS que cuesta $32.51 dólares. Completó con una cadena de cuero de Wayne de un collar de cierre helado de $89 dólares y una banda Lechfur Street Warrant por $36 dólares. Durante la presentación de Fly to My Room usó una camiseta colorida con estampados gráficos del departamento de la galería por $110 dólares. El mismo día usó una camisa de la colección del 99% de Ys de ATT 1% Tube. Desafortunadamente este artículo tampoco está disponible para su compra todavía, pero posiblemente cueste aproximadamente $156 dólares. Suga también estaba usando una playera Post Archive Factor por $430 dólares, 4 J-Hope. Durante la sesión de fotos promocional de BTS, J-Hope usó una camisa de algodón tipo caja de Or Legacy por $160 dólares. Por encima también lleva un chaleco ajustado de la marca Coreana Gold Percent por un precio accesible de $53 dólares. Sus accesorios incluyen un sombrero de pescador amarillo de Jackie Moose por $120 dólares y pulseras de Vintage Hollywood con precios que oscilan entre $31 y $62,16 dólares. También usó un brazalete de relicario de plata de la colaboración de Louis Vuitton con UNICEF por $430 dólares. Además sus zapatillas altas Dior cuestan aproximadamente 10 veces el costo promedio de las zapatillas altas promedio, ya que cuestan $1,150 dólares. Llevaba una camisa blanca de algodón con estampados de NASA de Hyron Preston que encajaban con el tema de su videograbadora que cuestan $320 dólares. Lo completó perfectamente con un cordón con Porsche con el logo y un sombrero de pescador de camuflaje por $266 dólares y $95 dólares respectivamente. También usó una camiseta con el logo y pantalones bandana de Red Dead Made por $250 y $900 dólares respectivamente. Llevaba un sombrero de pescador a juego de XXX Scoff por $100 dólares. Sus diapositivas Jessie cuestan $175 dólares. Sus accesorios incluyen un par de gafas de sol negras de Off-White por $420 dólares y un reloj Amadeus Pig Youth por la impactante suma de $28,600 dólares. En la presentación de Flight to My Room vistió una camisa de bowling de Rick and Morty de GC10 por $378 dólares. Lo combinó con pantalones de seda con estampados de botellas de Casa Blanca por $466 dólares. Durante el concierto también usó un conjunto de chaqueta y pantalones a juego de Post Archive Faction por $1,095 y $2,018 dólares respectivamente. El segundo día usó una camiseta de estampados de alambre de 99% East por $480 dólares. Usaba una chaqueta de bombardero y pantalones a juego de la marca por $670 y $588 dólares respectivamente. 5. Jimin Jimin usó una sudadera Never Fade Away de Jill Sander por $520 dólares en la foto promocional del grupo. Complementó con un pañuelo monograma pastel de $490 y un sombrero técnica de excursionista por $690 dólares, ambos de Louis Vuitton. Su Converse de caña alta de Ice Tube Taylor All-Star cuesta $75 dólares, mucho más baratas que las de J-Hope. En el VCR aparece con una sudadera con el logo de la NASA por $365 dólares, completando con un llavero de $119 dólares, ambos de Heron Preston. También usó una sudadera con cremallera de la colección de Monster Shobusu 2021 de BTS que cuesta $60.38 dólares. Sus aretes de perla son de Chanel y cuestan casi $1,000 dólares. En la presentación de Flight to My Room vistió un chaleco de punto geométrico por $550 dólares de Marnie. También colocó una chaqueta negra de Post Archive Factor por $500 dólares sobre la parte superior de un tanque blanco durante el concierto. El segundo día completó con una chaqueta con alfileres de Raf Simmons que cuestan $110 dólares, 6B. V usó un par de pantalones de pijama de Satin Piring que cuestan $129 dólares. Otro artículo que puede estar en el presupuesto de UNO es su boina marrón de lana Universal Chemistry por $35 dólares. Finalmente, sus zapatillas de estilo retro son de Common Projects y cuestan $530 dólares. En el VCR usaba una camisa con el logo de Heron Preston y una cazadora abotonada que cuesta $619 dólares y $775 dólares, respectivamente. En la presentación de Flight to My Room vistió una camisa de manga larga con estampado naranja de caza blanca por $570 dólares. También usó una chaqueta técnica de Post Archive Factor por $360 dólares. El segundo día usó una camiseta de la nueva colección de 99% Ease ATT 1% TOOP que aún no está disponible para su compra. 7. Jungkook En su sesión de fotos promocional, Jungkook usó un chaleco tejido de Jaded London por $89 dólares. Sus zapatillas triple E son de Valenciaga y cuestan $975 dólares. En el VCR de Jungkook incluyeron una chaqueta de explorador de Hernan Preston por $1,373 dólares. Su camiseta con gráfico de cámara proviene de Balmain y cuesta $735 dólares. Su atuendo de actuación de Stay que compone de elementos de Golden Ghost que aparecen apropiados teniendo en cuenta que el Golden Magne con su chaqueta de mezclilla balanceada cuestan $755 dólares, mientras que los pantalones estampados a juego cuestan $422 dólares. Su camisa gráfica es en realidad de The Clash y solo cuesta $25 dólares. Sus accesorios incluyen un collar y un anillo de AVEC New York que cuestan $398 dólares y $348 dólares respectivamente. Su anillo de estanque de Jungli Jungli cuestan $35 dólares y finalmente su Converse Summer Deming Run Star Hike cuesta $100 dólares. La camisa que usó para la actuación de Border es de Fendi y cuesta $1,150 dólares. También usó un brazalete con el logotipo a juego de la marca por $520 dólares. Sus zapatos son de Derby, de cuero blanco, de Prada y cuestan más de $1,000 dólares. También usó un par de gafas de sol color púrpura de Gentle Monster. Desafortunadamente ya está agotado, pero la mayoría de estos estilos cuestan más de $200 dólares. Jungkook también usó una sexy camisa negra de Postarchive Factory que cuesta $650 dólares y el estilista le agregó puños blancos. Completó con cadenas ovaladas a borde de Wayne por aproximadamente $286.39 dólares. El segundo día igual a RM, vistió una camisa con estampado de calavera de 99% y es que cuesta $480 dólares. 8 OT7 Para sus actuaciones en core, BTS también usó varias piezas de la colección de Monster Shogusu 2021 que se pueden encontrar en Weaver Shop. Las camisetas tienen un costo de $38 dólares a $41 dólares. Algunos de los accesorios icónicos de BTS en el Shogusu incluyen los gorros de forma de cabeza de pájaro de 99% y es. Para aquellos que esperan comprar uno, el precio podría sorprenderte, ya que en realidad cuestan $510 dólares. Las gafas de sol rojas usadas por Jungkook y V cuestan $420 dólares. El par de gafas de sol blancas de V cuestan $160 dólares. El par de gafas de sol blancas de V cuestan $420 dólares.